Elle pasa tiempo junto a Noah, su mejor amigo y su novia. Durante todo el verano van al mar y hacen varias salidas pasando tiempo con ellos y sus familias. Dentro de tantas actividades, ella no atendía las llamadas de las universidades de Harvard y Berkeley que la habían aceptado, pero le hacía creer a todos que estaban en una lista de espera. Un día, mientras estaban en la casa de la playa de los padres de Noah, quienes decidieron venderla, Elle toma una decisión y se va a Harvard. Eso enfada a Lee, su mejor amigo, ya que él había sido aceptado en Berkeley y quería ir con su mejor amiga a la misma universidad. Para compensarlo, ella le propone cumplir una lista de cosas que hacer antes de ir a la universidad que ellos habían hecho cuando eran solo unos niños. En esas, deciden hacer una fiesta en la casa de la playa antes de que sean vendidas, piscina, alcohol y al otro día una gran resaca. Elle despierta a Lee para empezar a cumplir el listado. Saltar de un acantilado, lucha de zumo, salto de paracaídas, ganar un concurso, castillo de mantas, calzón chino a Noah, comer donas en la dona, ganar un concurso de castillos de arena, congelarse el cerebro con helado, tirarle helado a Noah, aprender malabares, nadar con tiburones, cantar con Helio, en fin. Un día, él se encuentra con Marco y Noah recibe una llamada de Chloe, quien le pide posada un tiempo en su casa. Él está bien con eso, pero Noah se pone celoso por lo de Marco y le reclama que ella lo haya besado antes. Pero se les pasa rápido y hasta él se vuelve amiga de Chloe y juegan videojuegos juntas. Al otro día, van al parque acuático con ayuda de Marco que trabaja allá. Una de las cosas de la lista es manejar un cart vestido de personaje de Mario Bros. Pero, 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 en esas, Marco sale y se integra con ellos disfrazado y Noah los mira desde las canchas con Chloe y se pone re celoso y se suma a la carrera. En medio de ella, sacan de la pista a Marco y arman una pelea juntos por llegar primero a la meta, pero por más que Noah lo intentó, quien ganó fue Marco. Marco va donde Noah a darle la mano, pero él decide ignorarlo. Él llega donde Noah y le pregunta qué sucede. Él le responde que por qué el hombre que besó lleva el traje que ella le había pedido antes que se pusiera él. Ella le dice que está exagerando y él se enfada más y la pelea queda ahí. Mientras jugaba en billar, Noah le dice a Chloe que desconfía mucho de Marco. Cree que todavía siente algo por él. Chloe le pregunta si más bien no siente desconfianza de su novia y él lo duda. Elle y Lee miran que la máquina en la que tanto bailaron durante sus años de amistad será vendida y agregan un nuevo ítem a la lista. Bailar en esa máquina por última vez, aunque lo dejan para otro día. Elle llega a la casa y está decorada de forma muy romántica. Noah la está esperando. Quería disculparse por la cena que montó, pero Elle le dice que en ese momento no puede cenar con él ya que quedó de hacer planes con Lee. Que entienda que no se van a volver a ver durante un tiempo, bla bla bla. Lo deja con la cena servida y se va a comer con Lee. En medio de la cena hacen un flash mob bailando y cantando por todo el restaurante. No solamente ellos dos, sus amigos también se unen al baile, armando un número musical que sólo le quita tiempo a la historia por la que vinimos a ver la película. La historia de amor que se va desgastando por el tiempo que deja de dedicar Elle a Noah. Elle habla de sus problemas de pareja con Marco mientras Noah lo hace con Chloe y cada uno con cada quien se dan un abrazo. Noah vuelve a intentar otra cosa romántica yendo de sorpresa al trabajo de Elle. Mientras estaba cerrando él la invita a bailar. En medio del baile se promete no volver a pelear y luchar por ese amor, pero desde lejos los veía Marco porque Elle le había puesto una cita y se nos pone todo triste. Y como cada pelea tiene una reconciliación bajo las sábanas, esta no es una excepción y los dos tienen... El otro día, Noah se da cuenta de que Elle también había sido aceptada en Berkeley y Elle llama a Marco para disculparse al quedarle mal la otra noche y él como buen amigo se ofrece a que lo llame siempre que lo necesite. Sin embargo, Marco está muy presente en la vida de Elle y juega en voleibol como raro en equipos contrarios con Noah, quien golpea a Marco con el balón y estos dos empiezan a pelear por Elle, Noah acusándolo de que todavía la quiere y de que algo trama para quitársela a él. Marco lo golpea, pero Noah como buen caballero no le responde el golpe, toma su moto y se larga de ahí. Y todo se pone muy triste para los dos y él se desquita con su madrastra, le dice que jamás reemplazará a la mamá y el papá le reclimina que ella no es la única que necesita amor y que él ha sacrificado mucho por sus hijos, ahora lo que necesita es una pareja y Elle no se puede portar así con ella. Elle va a buscar a Noah, él le dice que sabe que ella había sido aceptada en Berkeley y que no quiere que vaya a Boston solo por él, que mejor se vaya con Lee, ella dice que en serio quiere ir a Boston y Noah le dice bueno, está bien, ve a Boston pero ve sin mí y termina en su relación. Ella luego va donde Lee que también le reclama porque le falló a la cita de bailar por última vez en la máquina y discute con ella diciéndole que no le da importancia y bla, 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 bla. Como él ya está harta de luchar para complacer al uno y al otro, le dice a Lee que mejor no hablen más, pobre él, peleó con el papá, con el novio y ahora con el mejor amigo. En fin, la mamá de Noah y de Lee le recomienda que deje de hacer lo que los demás quieren y que siga sus deseos mientras que Rachel le termina a Lee al ver lo malo, que podría ser una relación a distancia. Ella se va y se disculpa con su padre y pues obviamente se reconcilien. Luego va a disculparse con su madrastra y se arreglan también. Ya casi se acaba el verano y él va a una fiesta donde se encuentra con Marco quien le dice que tomará un año sabático y le dice que él sabe que no fue el elegido y se despiden, así como se despide de todos sus amigos de la preparatoria. Luego va a ver a Lee y le dice que lo que ella quiere es ir a la universidad de Carolina del Sur a estudiar diseño de videojuegos. Lee se va a Berkeley con una muy triste gel. La mamá de los muchachos decide no vender la casa ya que le recuerda mucho a la infancia de sus hijos y a la de él también. Nuestra pareja se encuentra, se despiden y se dan un abrazo. Luego ella se da cuenta que Lee había comprado la máquina y se la envió a la casa. Él es aceptada en la carrera de videojuegos y se lo cuenta a Lee que se pone re contento. Pero aquí damos un salto de seis años. Lee y Rachel volvieron, es más, se van a casar. Él se cortó el cabello, se encuentran en una feria donde había un stand de los besos, es decir, su idea se sigue haciendo y él se encuentra con Noah que se volvió abogado y van a dar una vuelta en moto pero no vuelven a estar juntos más, según lo que dio a entender el final. Decepcionante, ¿no? No todas las historias pueden ser felices. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen.